Está claro que tener siete puntos en el tercer partido de Liga es para estar contentos, orgullosos y hay que seguir trabajando porque esto no ha hecho más que empezar. Pienso que la primera parte ha sido muy buena y ahí hemos encarrilado el encuentro. ¿Ha sido el acierto? ¿Porque en todos los demás trabajos han ido para adentro? Sí, hemos tenido mucha suerte. A balón parado la estrategia de marcar pronto y encontrar los espacios necesarios para ir para arriba. Trenzando buenas jugadas hemos llegado con relativa facilidad y lo que dices, cada vez que nos plantábamos delante del portero dentro del área hacíamos gol. Es más fácil, ojalá que todos los partidos fueran así. Al final en esta categoría fácil no te lo pone nadie. Yo creo que el acierto que hemos tenido ha sido muy alto y eso nos ha beneficiado y nos ha hecho ponernos por delante. Y luego sí que ha sido un poco más fácil, pero en esta categoría de fácil hay poco. Está claro que si llegas tres veces y haces tres goles te facilita el resto del partido, el trabajo. Para conseguir eso el equipo tiene que estar bien, tiene que hacer bien las estrategias, tiene que tener acierto, tiene que estar intenso en las acciones. Y creo que hemos entrado muy bien en el partido con mucha intensidad y aprovechando la envergadura que tenemos y la estrategia que tenemos que es una faceta importante dentro del juego y hoy la hemos sabido aprovechar. Todavía tenemos mucho margen de mejoras y si me conformara con el partido de hoy me estaría equivocando desde el primer momento. Yo creo que el primer partido de Liga la primera parte fue buena, hoy también la primera parte ha sido muy buena. Tenemos que mejorar las segundas partes, sabemos que es una asignatura pendiente, pero es lo que estamos hablando. En esta categoría nadie te regala nada, es muy complicada y el rival también juega. El Elloa por la segunda parte ha tenido el balón, ha querido hacernos daño y quizás hemos estado un poco más detrás del balón, pero es que es normal. No puede ser superior durante los 90 minutos, yo creo que es prácticamente imposible hoy en día. Sabemos lo que es Gobela, sabemos la intensidad que hay, sabemos que va a haber mucha velocidad, que va a haber muchas disputas arriba, mucha estrategia, muchas segundas jugadas y ahí hay que estar listo, hay que estar fuerte y ganar las disputas.